Ese tecladesto me vuelvo loco, traelo siempre boludo Ese es el que tiene el sonido Ah el vivo, no lo estas usando? No lo estas usando en vivo? No, hasta ahora no No, desde ahora olvidate Essay y hacemos lo que siii El cabrase mató El cabrase mató El cabrase mató Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tocar ahora Ostura, Furita, Ostura, Furita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!